¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe... Señores y señoras, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que el equipo de las Chivas del Guadalajara se enfrenta a la América en el Clásico Nacional. Señores, antes de iniciar con este video, dale like a este video. Muestra tu apoyo dejando tu buen like si tú crees que el equipo de las Chivas del Guadalajara vencerán a la América. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Yo diría que es el partido de la jornada. Y en esta ocasión, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, ya que reciben en cancha del Estadio Acreón a las Águilas de la América. Así es, señores. Este partidazo se va a jugar el día de hoy, este sabadito. Y mucho ojo, este partido dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Así es, señores. Tremendo partidazo se nos viene y bueno. Señores, como recordaremos, entre semana estos dos equipos, Chivas y América, vienen de enfrentarse en el partido de octavos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en esa ocasión, amigos, ambos equipos, tanto Chivas como América, nos regalaron un partidazo. Y bueno, a pesar de que las Chivas ganaron 3 goles a 2, ese partido no les alcanzó. Y al final terminaron por caer. Y bueno, el América avanzó hasta los cuartos de final. Y el día de hoy, señores, estos dos equipos se vuelven a enfrentar. Y sin duda, se nos viene un partidazo. Mi pronóstico para este partido es que quedan 2 a 2. Quedan en empate, ya que ambos equipos llegan bastante bien, llegan bastante motivados. Y bueno, esta será la tercera vez que se enfrentan este mes. En la tabla general, encontramos a las Águilas del América en la segunda posición con 24 puntos. Mientras que el equipo de las Chivas del Guadalajara se encuentra en la décima posición con 15 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las Chivas son transmitidos por la señal de tu DN. En esta ocasión también serán transmitidos por la señal de Azteca Deportes. Y bueno, se verán por el canal 5 de Televisa. Y también se verán por el canal de Azteca 7. Si tú tienes Mega Cable en tu casa, podrás estar viendo estos partidos por el canal 105 y por el canal 107 que es el de TV Azteca.